Bueno amigos, ¿qué tal? Pues seguimos adelante con la nueva temporada y a este vídeo vamos a asignarle un nuevo código de avería En este caso estamos hablando de la caldera Beretta Minus X, buena caldera ¿Y de qué código estamos hablando? Bueno, pues del E041 Recordemos que los códigos son orientativos y el asunto va más o menos porque haya baja presión en la caldera ¿Lo está detectando la caldera? Eso, un sistema de seguridad y ¡pum! Enseguida se nos activa el sensor de presión ¿No? Y entonces, ¿qué hacemos? Pues llenamos 1,5 en frío siempre y vigilamos que no haya ninguna fuguita que ningún purgador nos esté goteando y probablemente pues solucionemos el problema Eso es lo más sencillo Pudiera ser que el mismo transductor estuviera mal Bueno, se sustituye, placa electrónica Cableado, conexiones Miramos todo esto, ¿vale amigos? ¡Chao!